Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Achor Murciano y vamos a hablar sobre un tema bastante interesante. ¿Alguna vez te has preguntado, desde cuándo existen las visiones nocturnas? ¿Había visión nocturna en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo es realmente la historia de la visión nocturna algo que hoy en día es imprescindible para el uso militar? Así que, si tu pregunta es, ¿había visión nocturna en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta corta sería, sí. Pero no estamos aquí para hacer un vídeo de un minuto, vamos a explicar un poquito más. Parecería casi un poco difícil explicar cuál fue el primer país, el pionero. Bueno, pues en la visión nocturna, tal y como lo conocemos. La realidad es que no es que sea muy difícil de datar. Lo que viene a ser el principio de, bueno, pues de visión nocturna por infrarrojos, viene básicamente de un húngaro. Este húngaro sería Tenman Higanji, que lo que hizo fue básicamente construir un receptor de, bueno, pues para poder con los antiaéreos ingleses en el año 1925, pues bueno, pues encontrar mejor, ver mejor por la noche y poder, pues, espotear o poder catalogar los aviones que vienen antes de lo normal que eran con los reflectores y los focos. Pero a partir de ahí, el proceso que tienen las demás potencias mundiales para desarrollar una visión nocturna a partir de 1930 es prácticamente paralelo. Se sabe que el testeo alemán empezó en 1935 con el rearme alemán. Ya se sabía esta tecnología de Inglaterra y Alemania empezó, pues, a copiar esa idea para ver hacia dónde lo podía llevar. Una vez desarrollado esto, lo que hizo Alemania fue acoplarlo a tanques para poder, pues, tener un avance en esa doctrina de Blitzkrieg alemana y iba a tener la posibilidad de avanzar por la noche con los tanques con esta visión nocturna. Así que centraron la investigación y la producción de los primeros utensilios de visión nocturna únicamente para tanques. Y así fue como nació el FG-1250, que era, bueno, un aparato que lo podía llevar el comandante y de esta manera ir guiando porque él tendría una visión superior. Se dice que el FG-1250 tendría aproximadamente unos 100-120 metros de visión y la verdad es que se acopló en bastantes números de tanque. Bastante quiere decir que al final de la guerra se habían equipado en 65 Panzer, pero el número 65 básicamente es porque pese a que era una tecnología puntera y muy avanzada y que te daba, pues, una posibilidad muy avanzada sobre el enemigo, la realidad es que era algo costoso de hacer. Paralelamente, Estados Unidos también empezó a desarrollar esta tecnología de visión nocturna, pero la llevó hacia las armas. Desarrolló el conocido como M3-INV y el M1-INV, que eran básicamente ese mismo foco infrarrojo para visión nocturna acoplado en una carabina M1. Y la verdad es que Alemania, también paralelamente a esta investigación, estuvo desarrollando su propia visión nocturna adaptada a una STG. Este aparato, esta visión nocturna que se acoplaba con una mira a la STG, se llamaba Zielgrat 1229. La verdad es que a día de hoy no se conserva ninguno, se sabe por fotografías y por planos, etcétera, sobre Zielgrat. Pero la verdad es que sí se conserva de la M3 visión nocturna y así es como se ve. Bueno, y así es como se vería la M1-INV de la Segunda Guerra Mundial, acoplada a una carabina M1. Y la realidad es que se ve bastante bien. Es así, pues bueno, la típica imagen de visión nocturna. Y ahora voy a ponernos una imagen sobre una visión nocturna actual de tercera generación. Y como veréis, pues tampoco hay tanta diferencia. Sí es cierto que hay más nitidades, más contraste, pero sinceramente yo tampoco veo un cambio exponencial. Y es porque básicamente la visión nocturna es un principio tan simple, bueno, científicamente hablando, que tampoco necesita muchos cambios. Bueno, y datando todo lo que sabemos, sabemos que un húngaro hizo para Inglaterra esta iniciación de uso de infrarrojos para hacer visión nocturna en el año 25, que Alemania empezó ya en el año 35 a producir visión nocturna. Así que durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en el bloque este como en el bloque oeste, utilizaron esos pánzer equipados con visión nocturna. Muy, como digo, algo testimonial, 65 unidades lo llevaban. Y nos estaríamos olvidando de los soviéticos. ¿Qué pasaba con los soviéticos? Pues igual, al igual que el resto de potencias, también estaba desarrollando esta tecnología en secreto y la utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la verdad es que si algo tiene de importante la Unión Soviética en esta investigación es que, pese a que todo fue paralelo, la Unión Soviética fue quien marcó la diferencia. Porque la Unión Soviética desarrolló esta visión nocturna especialmente para el uso de conductores, tanto de los GAD como tanquistas. Hay dos versiones llamadas CAMD y un número muy largo que es imposible que logre memorizar. Y básicamente es el padre, este camp es el padre de las visiones nocturnas actuales, que eran unas visiones nocturnas que eran propiamente gafas. Y que poco a poco, al ver los tanquistas y los conductores, los beneficiosos que eran en el frente, se dieron cuenta que podían aplicarlo para otros. Y así que fueron desarrollando gafas de visión nocturna para saboteadores y observadores, que nocturnamente con esta tecnología podían hacer un trabajo que por el día no podían hacer porque de esa manera no se exponían. El KMD para GAD se colocaba encima del camión con ese aparato que vemos en común en todos los aparatos de visión nocturna. Y bueno, pues una gafa que se colocaba y el conductor podía maniobrar un poquito, pese a que eso iba enganchado, podía girar un poquito la cabeza y allá donde miraba podía ver aproximadamente sobre los 30 metros. No era mucho, pero bueno, para el peso ligero que tenía respecto a las potencias, el KMD era bastante, bastante eficiente. También desarrollaron otro pequeño modelo para el KMD en el que el conductor llevaba esas gafas de visión nocturna con dos generadores IR. De esta manera, pues ellos pueden ver un poquito más, que era aproximadamente, creo que era cerca de los 75 metros de distancia. Y luego aparte, ese KMD también había uno en forma de periscopio que lo llevaba el comandante del tanque. De esta manera, pues podían avanzar muy bien por la noche. No se sabe el número exacto de tanques que lo utilizaron, pero se sabe que fueron bastantes. Así que si tu pregunta es quién fue el padre de las visión nocturnas, realmente habría que capitular porque no sabemos muy bien quién fue antes y quién fue después, básicamente porque son experiencias de investigación militar muy secretos y es muy difícil datar quién fue el primero. Lo que sí se sabe, el inventor de esta tecnología fue Kalman Tijanji, que era un húngaro que desarrolló esta tecnología para Inglaterra y que en base a esa tecnología fueron avanzando los demás países. Por parte de Alemania, AEG sería quien desarrollaría esta tecnología para hacer visores. Por parte de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos desarrollaría el M1 o M3 INV. Y por parte de la Unión Soviética, lo que sería el padre de las visión nocturnas actuales, sería el KMD. Así que bueno, esto es un resumen, sí había visión nocturna, sí se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, testimonialmente, pero sí es cierto que se utilizó. Y parece difícil imaginar que una tecnología así de avanzada se utilizase en la Segunda Guerra Mundial. Pese a que hay que pensar, hay que entender que esta tecnología era muy pesada, ya tenían que llevar unas mochilas, aparatos colgados por todos lados. Y bueno, pues no era muy cómoda, pero bueno, en aquellos momentos era bastante efectiva. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este vídeo, esta pequeña curiosidad sobre la historia y nos vemos en el siguiente vídeo de curiosidades históricas. Un abrazo a todos y si te gusta este contenido, suscríbete a mi canal. Un besito y feliz navidad.